¿Quién es Claudia Sheinbaum? Actualmente Claudia es la candidata a la presidencia de la República por la Alianza Sigamos Haciendo Historia para las elecciones de 2024. Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Proviene de una familia judía de origen búlgaro y lituano. Su padre, Carlos Sheinbaum, fue químico y su madre, Annie Pardo, es bióloga. Durante la infancia de Claudia, sus padres participaron activamente en el Movimiento Estudiantil de 1968. Estudió la licenciatura en física en la UNAM, además es maestra y doctor en energía. Antes de integrarse al 100% a la política, se dedicaba a todo tipo de investigaciones relacionadas con el medio ambiente, energías renovables y el cambio climático, siendo reconocida en múltiples ocasiones por sus labores de investigación. Su primer acercamiento a la política y a la lucha social lo tuvo durante su estancia en la universidad, cuando fue integrante del Consejo Estudiantil Universitario, quien luchaba por la defensa de la universidad pública. En 1987 se casó con Carlos Imás Gilper, miembro fundador del PRD, con quien tuvo dos hijos, Mariana y Rodrigo. Sin embargo, se separaría de su esposo en 2016. En el año 2000, durante la jefatura de gobierno de López Obrador, fue nombrada secretaria de Medio Ambiente en el entonces Distrito Federal. En 2006 dejó su cargo para convertirse en vocera de la campaña presidencial de López Obrador. En el año 2007 formó parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ganó el Premio Nobel de la Paz. En 2011 participó en la Constitución del Movimiento de Regeneración Nacional. En 2015 fue electa como jefa delegacional en la Alcaldía Tlalpan. En julio de 2018 se convirtió en la primera mujer electa como jefa de gobierno de la Ciudad de México. En 2023 se casó con Jesús Maríata Riva, doctor en Ciencia Física por la UNAM. El 6 de septiembre de 2023, después de un proceso interno en el partido, se dictaminó a Claudia como candidata presidencial en las elecciones de 2024. A día de hoy Claudia lidera las encuestas y todo indica que será la próxima presidenta de México. Si te ha gustado el video te invito a que le des like, compartas y te suscribas. Espera pronto el próximo video.